¡Hola! ¿Cómo te llamo? Francisca. ¿Primero de ese mundo? ¿Primera vez? Primera vez. ¡Muchos! ¡Puay! ¡Puay! ¿Cómo te llamo? ¡Pruay! ¿Pruay! ¿Pruay? ¿Pruay... ¡Pruay! ¡Pruay! ¿Pruay? 3, 2, 3 ¡Dos! ¡ganta tú dale! ¡Gao tú dale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Conchito! ¡Hola weón! ¡Ahhh! ¡Casi me muero! ¡Oh! ¡Conchito! ¡No vale! ¡Fueba maravilloso! ¡Oh, 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 maravilloso!